Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo A bailar Con malos pensamientos Paso una tarde loca, ni bien prendo la radio Una sonrisa provoca de amor, con malos pensamientos Paso una tarde loca, ni bien prendo la radio Una sonrisa provoca Hay una gente que se pone a reír, cuando la gente empieza a contar Pensamientos que están callando El teléfono comienza a sonar, cuando alguien pierde el control Confesando, se van sintiendo mejor Con malos pensamientos Paso una tarde loca, ni bien prendo la radio Una sonrisa provoca Si tu cabeza no se puede abrir, y la tristeza te quiere hacer mal Con la radio, te irá sanando Alegra ese corazón, que se puede enfriar Acércate Haremos terapia grupal Haremos terapia grupal, haremos terapia grupal con la gente Haremos terapia, haremos terapia grupal, sí Terapia grupal con la gente, haremos terapia, sí Las neuronas renovadas provocan felicidad Tus hormonas encienden el cuerpo El petit te enloquece, te hace sorrojar Nos llena de más, malos pensamientos En la radio de risa me doblo, en la radio de risa me doblo En la radio de risa me doblo, a sus pies de risa me doblo Y malos pensamientos, pasó una tarde loca Mi vientre en dolar radio, una sonrisa provoca Con malos pensamientos, pasó una tarde loca Mi vientre en dolar radio, una sonrisa provoca En la radio de risa me doblo, en la radio de risa me doblo En la radio de risa me doblo, a sus pies de risa me doblo Vos hablando, yo escuchando Yo escuchando y vos hablando Vos hablando En la radio de risa me doblo, en la radio de risa me doblo En la radio de risa me doblo, a sus pies de risa me doblo Con malos pensamientos, pasó una tarde loca Mi vientre en dolar radio, una sonrisa provoca Dios es risa, Dios es risa y alegría Dios es risa, Dios es risa, Dios es risa y alegría ¡Suscríbete al canal!